Me cambiaron de nombre, de apellido, yo me llamo Paco Lórez, es mi nombre de Lucha, y Francisco Lórez Mascato, en galego. Sentía hablar, que no sabía, no sabía cómo es esto, se quejaba. Y voy a decirles que yo no soy filerista. Tenemos una audiencia de radio, Radio Argentina, todos los sábados, hay que hacer propaganda, de seis a ocho de la tarde, y hay muchos llamados, dicen, ¿cómo ahora eres filerista? Y le digo, no, no soy filerista, yo coincido con los principios, por la lucha de los derechos humanos y por la dignidad del hombre, que son los principios de nuestra casa. No es esto solo, ahí tenemos el Museo de la Inmigración, al lado. Y, al coincidir con los principios, por supuesto, no soy filerista, pero lucho, y luchamos todos de nuestra casa por los principios que nos marcó Kirchner. Yo tenía miedo cuando murió, porque tuve que firmar dos querellas en contra del primer cuerpo de ejército, porque hay muchos galegos desaparecidos. Ya tuve que comparecer en una. Y cuando estaba viendo que murió, estaba así en la cama mirando de noche, y dije yo, joder, me voy a tener que ir para España ahora. Pero cuando vi desfilar esa juventud... Cuando vi esa juventud desfilando, desfilando, toda la noche hasta la mañana, dije yo, joder, esto me reconforta, no me voy de acá. Así que, sepan que acá, en este escenario, se hizo el recital de poesía más grande del mundo. Con Pablo Neruda, Rafael Alberti, Miguel Ángel Asturias, González Cullón, un amigo mío, González Cullón, y en Nicaragüense, no me acuerdo el grande nombre, y León Felipe, que fue prohibido primero, porque Perón hacía otro, y no le gustaba mucho que hablar de política. Y entonces, fuero ahí, y lo dejó. No fue publicado casi en los diarios, pero fue, un acontecimiento fue por la paz, fue invitando al Congreso por la Paz, que se hizo en Valencia, en el año 1937-38. ¿Qué queremos hacer nosotros este año que viene? Un festival igual acá, por la paz en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre.